Hola, ¿tienes tristeza? ¿Has notado falta de energía para realizar tus labores cotidianas? ¿Has tenido pensamientos o presentimiento de inminente desastre en tu vida? ¿Te sientes irritable? ¿Tienes insomnio? Todos estos síntomas pueden ser por depresión. Hoy, aunado a la pandemia que hemos vivido desde el inicio de este año, la depresión se ha convertido en otra pandemia. Por eso, la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia ha diseñado un webinar donde tocaremos este tema de la depresión en la mujer en las diferentes etapas de la vida y la depresión antes y después del confinamiento. Soy el doctor Gerardo Aureoles López, médico materno fetal federado, y te invito a que este 27 de agosto, a las 20 horas, hora de la Ciudad de México, compartas la experiencia de dos médicos psiquiatras con amplia experiencia en el tema. Ellos son el doctor Edilberto Peña León y el doctor Juan Enrique Vélez Escalante González, quienes tocarán estos tópicos. Te esperamos.